El pasado 10 de abril, David Cepeda fue asaltado por un hombre que con pistola en mano lo despojó de sus pertenencias. Sin embargo, el actor se armó de valor y decidió perseguir al delincuente para hacer justicia por su propio puño, pues logró atraparlo y golpearlo hasta que la policía llegó al lugar de los hechos. Luego de tres años de matrimonio, nos enteramos que desafortunadamente Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se encuentran distanciados. Esto debido a los constantes desacuerdos y enfrentamientos que han puesto al límite la relación, por lo que ahora decidieron darse un tiempo. Rafaela, la pequeña nieta de Verónica Castro, celebró sus cuatro añitos con dos fiestas y una de ellas consistió en realizar su esperado debut en una obra de teatro musical, demostrando así que el talento actoral corre por sus venas. La que dejó en shock a todos fue Ninel Conde, y es que el bombón asesino presumió su candente figura en sus más recientes vacaciones en las playas de Tulum, pues fue captada con sus impresionantes medidas de 92-58-92 que sin duda enamoran a cualquiera. Estas fueron las irresistibles del día.